Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de español. Les saluda la profesora Alba Mejía. Espero que estén bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Y por supuesto, quedándose en casa. Hoy estudiaremos el uso del verbo accidentes conjugación. Les invito a estar muy atentos y atentas y con el deseo de seguir aprendiendo desde casa. No olvides las medidas de bioseguridad. Lávate constantemente las manos con agua y jabón y utiliza gel antibacterial. No saludes de beso ni de mano. Desinfecta las superficies. No compartas alimentos ni bebidas. Usa mascarilla en todo momento al salir de casa y respeta la distancia social de dos metros. Recordemos, ¿qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales son las distintas clasificaciones en las que se agrupan las palabras de la lengua según el significado que tienen, su función gramatical y la manera en la que se estructuran, se combinan y se modifican. Las categorías gramaticales son Artículo sirve para precisar el género femenino y masculino y el número singular y plural del sustantivo. El sustantivo o nombre es la palabra que se emplea para nombrar animales, personas, objetos, ideas o sentimientos. Adjetivo expresa cualidades del sustantivo y sirve para describir cualidades de una persona, lugar o cosa. Verbo se usa para mencionar las acciones realizadas por alguien. Preposición son palabras que sirven para relacionar los elementos de las oraciones. Conjunciones son las palabras que funcionan como nexos para unir palabras, oraciones o proposiciones. Adverbios son palabras invariables que modifican al verbo o adjetivo. Las interjecciones constituyen una clase de palabras que se emplean para comunicar sentimientos e impresiones, poner de manifiesto diversas reacciones afectivas o inducir a la acción. Pronombres en la palabra variable de la oración que sustituye al nombre. Exploremos conocimientos. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el eczema? ¿Qué son los morfemas? ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Muy bien. Ahora explicaré el uso correcto del verbo. Accidentes gramaticales, conjugación, formas no personales. Leamos el siguiente ejemplo. María llega temprano a su casa. María trabaja sin descanso durante el día. María piensa en la hora de regresar a la casa. Como podemos observar, en todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace. Dice, piensa alguien. ¿Qué clase de palabras son las marcadas en negrita? Muy bien. Son verbos. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra que expresa acciones, estados de ánimo, movimientos, lo que los seres hacen o procesos en el tiempo. Constituye el núcleo del predicado en la oración, pues no existe oración sin verbo. El verbo es la palabra oracional por excelencia. Los verbos están formados por lexema, raíz del verbo, y morfemas o desinencias, que son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. Ejemplo, el verbo beberemos, su lexema es beb, morfema eremos. El verbo cantábamos, su lexema es can y su morfema habamos. El lexema o raíz es la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia. Expresa el significado común a toda la familia y puede coincidir o no con una palabra entera. El lexema de pato es pato. El lexema contiene el significado básico del verbo y se obtiene quitando las desinencias, por ejemplo, cantar, can, beber, beb, compartir, comparte. Los morfemas o desinencias es la parte de la palabra que varía. Se añade al lexema para completar su significado y para formar palabras nuevas. Los morfemas de los verbos indican los accidentes gramaticales del verbo, persona, número, tiempo y modo. Las desinencias se obtienen al quitar el lexema a una forma verbal. Ejemplo, cantábamos, amos, beberemos, eremos, comparto o. ¿Qué son las formas no personales del verbo? Se denominan así por no expresar por sí mismas la persona gramatical que realiza la acción del verbo. Carecen de número, persona, tiempo y modo. Las formas no personales del verbo son. Infinitivo, son los verbos sin conjugar, terminados en ar, er, ir. Ejemplo, amar, crecer, sonreír. Participio, indica la acción tras haber finalizado, terminan en ado, ido, to, so, cho. Ejemplos, crecido, amado, impreso, hecho, puesto. Gerundio, expresa una acción continua en desarrollo constante, termina en ando, endo y endo. Ejemplos, creciendo, amando, lechendo. Bien, a veces usamos incorrectamente las formas no personales de los verbos. Son los errores que debemos evitar. Inciso B. Es incorrecto el empleo del infinitivo para dar órdenes en lugar de imperativo. Atender en lugar de atiendan. Inciso B. Es incorrecto el empleo del gerundio cuando indica una acción posterior a la principal. El barco se hundió salvándose la tripulación. Incorrecto. El barco se hundió, pero la tripulación se salvó. Correcto. Llegó a la fiesta sirviéndose mucha comida. Incorrecto. Llegó a la fiesta y se sirvió mucha comida. Ahora, desarrollemos el siguiente ejercicio. Identifiquemos el lexema y el morfema de cada palabra. Forma verbal. Volar. Su lexema es bol. Morfema ar. Bebiendo. Lexema beb. Morfema yendo. Cantaba. Lexema can. Morfema haba. Cocido. Lexema cos. Morfema ido. Escribir. Lexema escrib. Morfema ir. Corremos. Lexema cor. Morfema hemos. Saltan. Lexema salt. Y morfema han. Muy bien. En conclusión, aprendimos que el verbo es la palabra que indica acción, estado, proceso en el tiempo. Constituye el núcleo del predicado en la oración y es la palabra oracional por excelencia. Los verbos están formados por lexema, raíz del verbo, y morfemas o desinencias. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Muy bien. Ahora, con ayuda de sus padres, desarrollarán los siguientes ejercicios. Número uno. Complete con infinitivo, gerundio o participio las siguientes oraciones. Número dos. Indique los errores que se han cometido en las siguientes frases y corríjalos. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!